Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain's Forever Juega Bayonetta 2. Somos... Otamón. Y The Premier Guy. Y los contras son los mismos. Ah, sí. El Wii Pad es tan extrañamente cómodo. Sí. Y más para este juego. Porque como esquivas con este, es mucho más cómodo esquivar en este juego que con un cartillo. Con un cartillo que con un botón. De hecho, soy yo. Como que el Game Pad es un poco más cómodo que el Switch. Sí, porque es más grande. Sí. Y yo que tengo mano grande así para nalguiadora. Es raramente ligero también. Más que el Switch. Bueno, es que la otra es la consola. Es una pantalla. Estamos apreciando el Wii U, güey. Qué pedo. Bueno, es que estamos apreciando el Wii U con el mejor juego que tienen en su catálogo. Para mí, que jugué por los mejores, es el mejor juego de Wii U. Que realmente es nada más un juego de este first party en el Wii U. Es el mejor, o sea. De hecho, este es el único juego. Ahora sí que no es Nintendo, Nintendo, porque es Platinum Game, Sega y Nintendo. Pero es el mejor juego que tienen. Y de hecho, todas las historias detrás de este juego me encantan. Cada vez que los de Platinum Game decían, es que hacíamos a Bayonetta más conservador. Y nos decían, no, güey. Ponle más. Cuando hicieron los trajes de Peach. Sí. Lo hicieron un poco conservador y los de Nintendo dijeron, oiga, no, pero Bayonetta no se viste así, güey. Que muestre más piel. Y los de Platinum dicen literalmente, estábamos sorprendidos porque... ¿Nintendo con eso que es más familiar y demás? No, pero Nintendo, es que Nintendo lo que dicen es que... Ay, está chido esta estatua. Nintendo entiende el tipo de juegos que son. Sí, sí. Y Bayonetta yo creo que es excelente. Por eso lo metieron en Smash, güey. Me fascina. O sea, aunque me digan, este, ah, es que está obrota en Smash, güey. Tenerla en Smash es fantástico. Sí. De todas maneras, la importancia de Smash es de que le da publicidad a personajes. Por algo este Fire Emblem llegó a este... A América. A América. Aquí fue al revés, güey. Dale menos para jugar. Eh, aprietele menos. ¿Qué es esto? Acuérdate que tenemos las configuraciones de armas. Es un marido. Es como cuando Otamón, este, aprieta el botón de A así rápido, que lo hace temblar. Es lo que no podemos ver en el otro juego porque cargaba muy rápido. ¿Inventaste eso, güey? Vamos a México. No. No, salimos de Estados Unidos. ¿Salimos de América? Ahí está México. ¡México! Si no ves su país, sorry. Y te vas, creo que es a Japón, güey. Otra vez vas a Italia, güey. ¡Pierra madre! Entonces está el Vaticano ahí, ¿qué esperas? Bueno, ese es el Himalaya, ¿no? No, es supuestamente una ventana donde está Dios. Es un monte de Olimpo. ¡El Olimpo! No, es Japón, güey. O nos andamos ahí, güey. Acuérdate que otra vez... Espera, ¿Dios está en Japón? Claro, ¿dónde más estaría? ¿Qué no viste el de los jóvenes santos, güey? El de Buda y Jesús, el anime. Compañeros universitarios. ¡Qué bueno es ese anime! Sí. Esto explica por qué tanto anime bueno. ¿Qué te iba a decir? La neta, estoy... Yo cuando me subí en Bayou 3, dije... Yo sabía que venía, porque digo, Nintendo no va a desprenderse de esta franquicia. Y ya que el Switch está vendiendo como pan caliente... Sí. Porque aparte, me encanta que Camille siempre contesta. Oigan, si no hubiese sido por Nintendo, no hay Bayou 2, así que no... Díganle a Nintendo que... Si quieren un Bayou 2 en otra consola... Y cállense. Porque sí, si no hubiese sido por Nintendo, este juego ni siquiera hubiera existido. Lo que es que se me hace curioso de que Nintendo agarrara Bayonetta para secuela. Porque si son inteligentes, pueden... O sea, ¿qué importa que es una bruja sexy, güey? Sí, lo sé. O sea, mientras no sea Luigi sexy... O Bosset sexy... ¡Bosset! Pero ella es su propio personaje. Es una... Como franquicia inicial que empezó en 2009, es de las mejores IPs nuevas que ha habido en los últimos 20 años, posiblemente. Y con eso que lo haces, este... Platinum, que es el medio... Le mete la pata, ¿eh? ¿No lo ha hecho con este juego? A veces, pero a veces no. Yo creo que Platinum... O sea, yo creo que son güeyes muy apasionados. Bueno, es que Platinum tiene diferentes equipos, entonces depende del equipo realmente. Yo creo que Bayou es un ejemplo de... De un muy buen equipo. De un muy buen equipo. Y el Team Little Angels, que son los que hacen Bayou en Platinum. Y sabes qué, yo creo que se divierten haciendo este juego. Nada más con estos scouts, no sé si las personalidades de cada persona que son over the top. Siento que se divierten haciendo esto. De jibis jibis. De jibis jibis. Repelus. ¿Por qué estás tomando en un avión, güey, sin un man? ¿Paya, por qué está arriba del avión? Esa es la otra pregunta. De hecho, Rubi ya está manejando, güey. Rayquaza, ¿no? Ah, sí, es cierto. Lo vimos en el Luz Lock y ya. Sí. Ah, la gente está triste que ya acabó el Luz Lock. Sí, pero lo que vi les va a gustar. ¡Wiii! Qué lindo el avión. ¿Ya ves? Ella estaba volándolo, güey. Las cosas caras no maduran. Ah, ese avión no se veía caro. Ah, cabrón. Güey, ¿qué pedo con la ardilla? ¿Qué pedo con la ardilla? Ok. Qué bonito traje. Sí. Qué bonito traje. Y aquí nada más la espalda es cubierta, güey. Sí. Perdón, es que Ninda está presionando a Peach para que la saque a pasear. Sí. Maldita pedra. Oh, este... ¡Maldita pedra! ¿Ya comió? No, de hecho, ya van a... Sí, ya van a ser las dos de la tarde. Ya sé, vamos a... Para los que sepan cuando estamos grabando esto. Vamos a hoy a estrenar el episodio 18 de Dragon Ball Z trasera de corta. Aún no sé si estrenamos el 19, porque... No sé si lo vamos a estrenar. Espero. ¿Puedo meterlo aquí? ¿Puedo ser irrespetuoso? Puedes correr como Pantera B. Hasta la Pantera tiene un nuevo diseño, por cierto. Sí. Muy diferente. Ah, sí es cierto. Las sombras tienen alas de mariposa. Sí, porque es el espíritu que ella controla. Alguien me vio entrar. La ardilla. La ardilla que extrañamente... Tiene joyería, güey. Es algo que me sorprende que no haya preguntado primero por qué la ardilla tiene joyas. Es un lugar rico. Es como en Tepito, los perros traen navaja y las ardillas traen joyas. Sí, güey. Por ejemplo, las ardillas en Coyacán traen mota, güey. Es para consumo personal, ¿sí? Es medicinal, por favor, oficial. A pelear, señor. Ni siquiera los genéricos se ven iguales, güey. ¿No? No. Está todo rediseñado. Los detallitos que le ponen de líneas verdes y azules está tan bonito. Es que el tema del primer juego era como negro y rojo contra blanco y dorado. Sí. Y aquí es como... Y es de todos los colores bonitos. Sí, aquí fue como que vamos a diseñarlo bien. Es lo bueno de que veas un trabajo bien hecho en un juego. No nada más dije, vamos a hacer cola ya, sino que sí lo retrabajaron bien. Se nota de que este equipo le tiene pasión a este juego. Él le comete super mal. ¿Qué es lo que sale? Ahora sí sale una persona, ¿no? Es Lady Butterfly. ¿Lady qué? Lady Butterfly. Madame Butterfly, perdón. Es el demonio que está prometido a ella. La que aparece en las sombras es Lady Butterfly. Sí, ya. Eso explica ahora las mal cosas. ¿Estaban desde antes? Sí, lo sé. Ya sé que no lo veías porque estaba así guito y ahora lo ves mejor. También tiene que ver eso. Sí, ahora pretendo no estar siendo con lentes de contacto. Esa es para la paleta. Sí. Ahora son como de hojitas. Siempre fueron. ¿Siempre fueron? Sí. ¿What? Aquí para darse cuenta, damas y caballeros, la cantidad de cegra que tenía para The Spitzer. No solo eso, tú me dijiste que veías bayoneta. Aparte. Puedes verlo. O sea, puedes ver otra vez el... Sí, pero es que siempre lo veía como una paleta verde normal. Nunca me había fijado que tenía textura de hoja. ¿Muspeli? Ah, ¿son retos? Si no me equivoco. Creo que son retos. Son retos que te dan cosas. ¿Salefonio? No, hazlo. Ok. Intenta uno. Son retos de mátalos, güey. Ok. Y, perdón. Utilice el tiempo, brujo. Ok. Eso no puedes explicar. Esto es chido. Eso está bien. Eso me gusta mucho. Hay unos que de repente... Ah, mátalos en el aire. Ay. Ahí tienes un límite de daño. Ay. Sí, es cierto. Solo te pueden golpear tres veces. Bueno, cinco veces. Ah. Ay, verde. Solo puedes infligir daño durante el tiempo de brujar. Uy, fija. Ya no. Ay, ups. Uno más. Esto está muy padre que esté al inicio. Sí, yo creo que está padre. Uy, buena. Y los retos se empiezan a aumentar. Ya, vale. Ah. Fracaso. Fracaso. Te van a decir que se quieres intentar otra vez. Sí. Los retos aquí están chidos. Sí. Hay retos que le hago muy complicados. Pero dices, no, tengo que completarlo, güey. Que ponga un tutorial en forma de reto es muy buena idea. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? O sea... A ver, dame. Dame. No le calculé. Uno fue muy antes, otro fue muy después. Pensé que iba a ser el gran doce. Tiene como un segundo. Eso se te ataca directamente. Nosotros se tardan como un segundito de encargar al ataque. Nos mató a uno nada más. Nos siguen vivos los dos. Hecho. Cuideme. Ahí estás, ahí estás. ¡Demonio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te emocionas mucho? Sí. La pantera. Hola, señores. Uy, buena esa. Falta uno. Hola, señor. Eso. Eso. Yay. Reto completado. ¿Qué te dan de premio? Creo que te dan un... Ah, de las perlas para subir tu... Tu barra de... De vida. De power... No, del super. Oh, ya. Yay. Falta que me digan. No, había de esos en el... Sí. En el anterior y yo no recuerdo. Eso, las perlas y no lo... Las perlas, sí. Bueno, eso estaba en el juego anterior. Nada más no lo veíamos porque era muy rápido la carga. Pero ahí podías practicar tus combos. Y eso era lo mejor del juego. Porque entonces... Se puede volver bueno en los curados. Ya. Felicidades. ¡Woo! Sonó un celular, güey. Veré el mío. De hecho, tengo que publicar en Cargains Forever el Facebook de que vamos a transmitir en una hora. Sí. Se me olvidó hacerlo a las 12 del día. Cambiar de vista. Ok, volver a... Volver la vista. Elige una vista, mi querido amigo. Eso, siento que aquí hay algo atrás. No. No. Ah, mira que buen enemigo. Es que chido. ¡Wow! ¿De dónde salieron esas? Arriba creo que hay un enemigo. Ese güey, ¿ya viste? El güey que tiene que ver con arco gigante. Sí, güey. Ah, en el... Dame tus... ¡Tirín, tirín, tirín! Dios, el beso. ¡Oh, Dios, Dios! Es que está con... Así que ahora son, este... Balas, ¿no? O siguen siendo besos. Son besos. Oh, cutscene. Ah, creo que en el infierno. Ah, sí. Avienta el beso y las balas. Ah, esto es una puerta al infierno, ¿no? No, es una puerta Rodin, güey. Esa es la puerta de mi casa. ¡Santa! Me encanta que este güey va a ser un trofeo de asistencia en Smash Brothers. ¿Rodin? Sí. Sí. Creo que te da ítems o algo así. Es su función. ¿La mujer de él está muy sabrosa? ¿Qué? Sí, aparentemente la mujer de él está muy guapa. ¿Estás programando la publicación? No, ya la puse. Ah, ya, ya la puse. Falta un... Lo que no sé es cómo comentar como Karians Forever. Trimble Vento. En tu celular. No, en tu celular tienes que tener la aplicación de páginas. Ya la borré porque no la uso. Sí, yo tampoco la uso. Publicaré como yo, güey. Es que nada más quiero comentar en comentarios. Twitch.tv. Solamente yo programo esos anuncios así como una hora antes del stream. Y también publico el de que ya estamos streamando para que se hagan así a tiempo. Eso no es lo que estoy haciendo yo. No es por eso, sino porque... No, no, no. Promocione nada. Ya no me fijé. ¿Por qué le disparó a Rodan? Sí, ¿por qué le disparó? Ah, porque se estaba poniendo de negro. Ahora lo veo. Insolente. ¡Wii! 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 No sé dónde estábamos, güey. ¡No te preocupes! Solo disfruta el viaje. No sé. Nada más estoy diciendo... Ese piso no se mueve normal. ¡Wii! Recuerda. ¡I fucking knew it! ¡Wii! Estamos en Venecia. ¡Ah, sí! Que esta es Venecia. En la teoría era que Nápoles. Yo no recuerdo esa iglesia en Venecia. Dijimos que era Nápoles. Sí es Venecia, güey. Pero le dijimos Jojo, güey. Sí, no mames. Seré un gangstar. Pudre. ¡Pinche nerd! ¡Órale! Sí, yo seré el gangstar. Tu papá era un machote, güey. Eso es que era Dios, güey. Ay. Me siento ignorado. ¿No van por ti? Como yo tengo un sueño y seré el mejor gangstar. Ahora, si me permiten, me voy a callar por todos los 30 capítulos. Bueno, de hecho, nada más tengo muy bueno con Jornos. Ya ves. Yugi Moto. ¡Dardillita! Yugi Moto, güey. Tiene el ropecabezas del Milenio. Es cierto, es lo que iba a decir. ¡Muyo! Al menos no es como Cereza, güey, que era inútil. Él se puede defender. Con el poder del Hip Hop. Es bueno que tenga esos pantalones para ocultar su elección. No había visto hoyo, no, todavía. Debo, Dios. Aplauso malvado. ¡También eres británico! ¡Ardilla de brujo británico! ¡Con el poder del Hip Hop! Es el barrio. ¡Pende! Tú y tú rompecabezas, niño. ¡Ups! ¡Vagina en mi cara! ¿A qué olera? ¿Olerá a flores? ¿A cereza, tal vez? A cereza. Ok. ¿Su cherry huele a cereza? Sí. ¡Oh! Después está ahí. Güey, las animaciones faciales también. Sí. El purgatorio mató a mis padres. O sea, puñalé con mi coñería piloto. De hecho, si se la jalan, le asima en el cuello. No, porque tiene la hoodie, güey. La hoodie lo protege. La hoodie le da poder. ¿Este nombre era niño? ¡Up with their heads, eh! Más británica no puede ser esta mujer. La bala, güey. ¡Era edición limitada, carajo! ¡Era de ojos azules! ¡Era mi Cyberstein de campeonato, perra! ¡Mago oscuro firmado por Kazuhi y Takahashi! ¡Kazuhi y Takahashi! ¿Cuál era el mago oscuro de... ¿Qué era ritual? ¿Cuál era el mago oscuro del caos? El mago del caos. ¿Del caos o del caos negro? El caos negro es el efecto. Ha colado. Creo que tengo ese del caos negro. Tengo los dos, creo. Yo también tengo la de tres. Ah, ¿vamos a competir? Sí, güey. ¿Para 10? ¡Pero dale! Me intento esquivar muy tarde. Ahí está. ¡Espadas de luz reveladoras! De hecho, ahora estás jugando más que disparar. De hecho, me sorprende. Estás más cómodo, creo, con el güey. ¡Wii! ¡Yo llamo! Sí. Digo, los Nier Automata que se la pasaron con el piu 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 todo el tiempo. Es que ese Nier Automata te obligaba a siempre apretar el gatillo para disparar. Es que era parte de daño extra, que no te costaba nada. Sí, de hecho, no tenían nada, güey. ¡Wow! No habíamos practicado eso. No, están diferentes. ¡Panody workers! Son más pollos. No, pero en el tutorial, güey, de esquivar. De esquivar. Mira, debo volar también. ¡Ya! ¡Ultra violencia! ¿A huevo, güey? ¡Ultra violencia! ¡No me interrumpas, güey! ¡Ultra violencia! ¡Oh, Dios! ¡Híper violencia! ¡Ah, Alex O'Large estaría muy orgulloso de ti! ¡Oh, mon! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, nueva arma! ¡Yay! ¡Wii! ¡Ah, se sugerió el albienzo! ¡Entonces, ¿dónde dispara? ¡No, dispara en el infierno, creo! El infierno es cuando ya empieza a disparar el corazón. ¡Alitas! ¡Ah! ¡Pelitas! ¡Deliquias! ¡Deliquias! ¡Examina! ¡Luz de la luna! ¡Luz de luna! ¡Oh, no, no, no! ¡Como la película de Titanic! ¿Qué? ¡Ah, te activa el poder de la luz de la luna! ¡Sí! ¡Ah, si en caiga la luz de la luna! ¡Oh! ¡Es como cuando avientan esa bola en Dragon Ball! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Verga! ¡Oh! ¡Pito! ¡Chico! ¿Y tu cabeza? ¡Ah, ahí está! ¡Wow! ¡Qué diseños más chingones! ¡Qué diseños más chingones! ¡Eso es tan chingoso! ¡Eso es súper creativo! ¡Qué le haces cabecita en la espada! Tengo que ver lo que dicen que sí se ven en Los Ángeles. Por eso siempre que hablan en la Biblia es como... ¡No temas porque se ven así, güey! ¡Tan cabrones! ¡Sí! Se ven como monstruos, entonces por eso es... ¡Cállate! ¡La insolencia! ¡Oh, joder! ¡Qué grosera! ¿Tienes idea de cuándo me toma hacer este cutis de esta forma? ¿Te das cuenta que cuando empiezo a atacar no veo nada? ¿Tienes idea cuándo se mete o cruzazul? ¡Es un querubín, güey! Son de alta jerarquía los querubines. ¿Esto es un querubín? Un querubín japonés, además de poder. No, los querubines... Lo que vemos de querubines que son como gorditos es una vil mentira. En la mitología judio-cristiana... ¡Ay, cabrón! Los querubines son de Los Ángeles más altos, güey. Son guerreros muy potentes de Dios. Porque los Ángeles normales que conocemos están en la jerarquía más baja. Los querubines están más arriba que los arcángeles. En la jeta, literalmente. Me gusta que tenga ese de... Ya, güey, ya. Ah, cabrón, ese no lo veo venir. Pero por algo la publicidad del renacimiento de la iglesia tendrían que ponerlos un poco más amigables. Sí, güey, pero los querubines supuestamente eran como... Eran Los Ángeles de mayor jerarquía, según... Si no me equivoco. El arcángel no era el más. No, los querubines eran el más. ¿Son más? Claro que sí. ¡Wow! ¡Qué asco! ¿Por qué mi cabeza tiene que ser muy pichita? ¡Está flotando! ¡Está aleteando, güey! ¡Está pescadeando! ¡Ay, espérate! ¡Sácate! ¡Cúrate, güey! ¿Con cuál te curas el t-pad? ¡Hacia arriba! ¡Así está! ¡Wow! Bueno, tenías una paleta que te dieron. Oye, si es cierto, no hemos visto ese minijuego donde... ¡Oh! ¡Clímax! ¡Clímax! ¡Uuuh! ¡Ultra violencia! Sí, hicieron este modo porque en jefes no podías usar tu ataque de ejecuciones al final. Entonces, como que bueno, para que sirva de algo tu bicho barra, ¿no? ¡Ahí está! ¡Clímax! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué chido se ve eso! ¡La doña! He escuchado lo de verte a chingarte a ti mismo, pero esto es ridículo. ¡Ay, qué padre! ¡Simbolismo! ¡Bye! Creo que me pasé. ¡Plata, también! ¡Plata, nada, nada! Estamos jugando a ver. ¿Será el control del güey? ¡Me encanta el... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No le diste el pájaro! Es el otro. ¡Solo es nada más acercarme ya! Sí. Pero necesito la pantera para hacerlo rápido. ¡No, sí me asustó pantera! ¡Qué bueno que siempre regresa! ¡Ah, no me dio la opción! No se aterrizó bien. Otamón juega atrapando al pájaro. Ahí estás. Ahí estás. Sellos. ¿Son sellos para mí? ¡Qué asco! Son sellos para mí, ¿verdad? ¡Ya se ve ni funciona, güey! Bueno, se tiene para chido, güey. Puedes ponerle mayor parte de tus postes. ¡Wii! La mega. ¡Chup! Eso se ve como marihuana. Siempre se vieron así, güey. ¡What the fuck! ¡A mis ojos! ¿Te echaste un reto, güey? No te lo, amigos míos. Güey, si Dios fuera así, güey, no mames. Pues haría todos los días. Dios puede ser lo que hacía. ¡Wey! ¡Qué pedo con la cara, güey! ¿No te hizo bien, hijo? ¡Hombre, pollo! ¡Cachete y compasión! Sí, cachete y compasión. ¡Cachete y compasión! ¡No me simpatizas! Ah, pensé que iba a empezar por un ataque. ¡Uy, güey! ¿Te lo hizo? Sí. No me dio. Les das tiempo, por favor. Dios, el diseño de enemigos está padrísimo. ¡Ultra violencia! ¡Wow! ¡Ultra violencia! ¡Apágalo! Fíjate lo apagaron. ¡Cachete y compasión! ¡Cachete y compasión! ¡Papágalo! ¡Papágalo! ¡Papágalo puro, güey! ¡Wow! ¡Más arriba que oro! ¡Papágalo se ve raro! ¿Por qué platino es más arriba que oro? Es un metal mucho más raro que el oro. ¡Oh! El azul. ¡Hola, amigo! Se llama platino, crees que tenga que ver con la plata, pero no. Es un elemento completamente diferente. Nada más se llama platino. Y es mucho más raro que el oro. Se ha hecho el uranio, es más raro. ¿Cuál es el que tienes que fabricar tú mismo? ¿El plutonio o el uranio? El plutonio, ¿no? No, es ninguno. ¿Ninguno? Los enriqueces. Es diferente. Es un plazo diferente. ¿Puedes hacerla bailar? ¡Qué interesante! ¡Oh, no! ¡Me mueres de mierda automata! ¡Me mueres de mierda automata, güey! Activaste mi alucarta. ¡Shh! Se ve como azteca su carta. ¡Piquic! Ok. Um. Ok. Ok. ¡Balas! ¡Ultra violencia! ¡Güey, qué pedo! ¿Decías? Me baila a tu manera. ¡Una mierda quién eres o cubre que vas a la montaña! ¡Guau! Sí, señora. Lo que usted diga, señora. La fantasía de bibliotecaria máxima, güey. ¿Cuál es tu condición? Este güey está confuso como falda de bibliotecaria. Solo que tengo una condición. Sí, esta es mi condición. Pistola. Ah, sí. Dwarf. Ah, sí, se llama Loki. Ya lo he olvidado. Chata. Decía chata, güey. Como si fuera pinche cantiflas. Entonces, es que la verdad no le digo que no le digo que me dice que tal vez... Bayoneta o cereza, tú eliges. No, se ve como cereza. Sí. Pistola. Cuando te respete, te... Te nombro. No sé si, chica policía. De hecho. Sí. Diego. Ah, ya está la receta. Ah, sí. Las recetas se le dan en extra, aparte. Ah, ya puedes hacerla. ¿Estás pegando? Confío en ti. Sí. Reis de mandrago. Sí, es todo lo que... Ah, para volver a hacer las perras. Las mismas madres, sí. Wow, pensé que era un enemigo. Es el niño, lo vas a matar. Me gusta más que cereza, pero es un mamoncete. Nadie reemplazará a cereza en mi corazón. Ah, las de oro, sí es cierto. Nadie. Quítate oro. Amarillas, de hecho. Que no las vamos a usar hasta el jefe final, por favor. Sí. Posiblemente, sí. Se dispararon. Esto, no. No caigas, no caigas, no caigas, no caigas. Yay. Patada y... ¡Piak! ¡Súper violencia! ¡Oh, Dios! Me da risa que estamos jugando a este juego y tú un cuadro de una virgen aquí al lado. A la virgen le gusta. Sí, me dijo que sí. Ayer que estaba embrujada me dijo que sí. Wow. Estaba sonando bien raro por ahí. Wow. ¿Escuivaste eso? Eh, creo que no. Wow, wow. ¿Y el enano te está ayudando o no? Ah, sí, ahí estaba. Está tirado, nada más. Creo que ahí se está disparando. Sí, está disparando a los cardenales, ¿viste? Sí, ahí está. Pero la primera razón es que son menos sobrepower que antes. Por algo que se tienen que dejar trabajo a ti, ¿no? Son más fuertes en la cutscene que en el juego. ¿Y el más? Sí, güey, Sonic. ¿Están bien, niños? Están bien. No, los alos siguen pareciendo a los de Sonic. Sí. Hola, señor. ¿Ahora cómo te llamas tú, güey? Urbane. Urbane, virtud de la segunda jerarquía. ¿Es urbane? No sé, güey. ¿Urbanidad? Niño, esto es espíritu guardián. Tu pinche está, niño. Abrázalo. ¡Ay! Debí verlo venir. Su poder es puños de fuego. Como el niño ese de que te obligó a jugar piedra, papel y tijera en la parte 4. Yo que me decía, ¿qué iba a ser así en la escuela? Sí, yo también. Había un niño súper intenso que pega piedra, papel y tijera, hasta te parto la madre. O sea, si era ese güey, me cagaba la madre ese, güey, de ese niño. ¡Wow! Ese y el papá de este, de Yoshikage Kira me cagaban. ¡Wow! No sé cómo no me dicen. El papá era como, oh, demonios, tengo que hacer más largo este arco. Voy a ir a crear enemigos. ¡Puntra violencia! El papá es este pinche, el güey que hizo Yo-Yo, güey. Este, Araki, güey. Entonces, es su avatar, güey. Porque es lo que, que es lo que hace que ama Araki. Es lo que hizo con parte 4. Tiene vida el niño, ahora me doy cuenta. Güey, tiene vida. La barra azul que está así, aparentemente. ¡Adiós! ¿Dónde está el clímax? ¡Wow! Todavía no, espérate, ya casi. Güey, ejecución estilo pandilla. ¿Así se hace, niño? ¿Eso es una moto? ¡Ah, sí se ve chiquito! Sí, güey, no mames. Mil. ¿Puñas? Horas. Bueno, el infierno. Puedes comprar paletitas o algo así. De hecho, puedes sí poner una nueva arma ahí, güey. Ah, de hecho, sí, es cierto. Porque tienes el disco. Entonces, espérate aquí, ardilla. ¿Puedes checarla ahora, querido amigo? Tengo que hacer la idea consciente de que el da está al lado y no es X. Ya sé, güey. Llevamos 32 minutos. ¿Cuánto? 32 minutos. Yo creo que aquí vas a tener que dejarlo. Obtena el arma y nos vamos. Compra el arma, güey. Caballero. Bienvenido a las puertas. ¡Ah, reloj! Se hemos metido fuego a los precios. A los precios. No pongas esa cara. ¿Marketing hortera? A los siguientes amigos españoles, pero no entiendo de sus palabras. Sabes que me pierran los discos. Supongo que es como me gusta. Es como cuando hablas inglés y no entiendes algunas palabras, pues rellenas con el contexto. Sí. Pero aquí es tu idioma natal, güey. Creo que Nino me está presionando para que la saque a pasear. Me estaba viendo. Tú, querido amigo, ya fuiste. Sí, yo ya fui. Te esforzaste mucho en llevarla. Sí, salí a mí de cabeza con DG mientras me la pasaba escuchando Fighting Gold. 11 reacciones. Posa de Jesucristo. No es como que fueras un ángel caído, ¿verdad, Rodan? Guiño, guiño. ¿Qué onda tu perra? Nino. ¿Quieres drogas? ¿Quieres sexo perruno? ¿Te consigo un machote? Está operada. ¿Y qué? Ya no hay riesgo. Ya no hay riesgo, güey. Ah, te dan las espadas. A huevo. Espadas. Hot. ¿Qué más molan? Chica tu madre, güey. El encargado. Perdón, es que Nino está presionando a Pich. Armas. ¿Te haces algo que comprar tú, güey? Sí. Vamos a ver. Ah, el... Por si quieres tener más rakasha, güey. Sí, güey. Agotado. Luz de Selene. Ah, te dan cosas extra. También estaba en el otro juego. Pero nunca las compré. Pero jamás los agarramos. Luz de Selene. Estamos cómos, ¿no? También. Los opositos para el ataque consume parte de la barra magia para activar automáticamente el tiempo, bruja. ¿Eso es por si eres malo esquivando? De hecho, no. Esos son consumibles, ¿no? No, se muñe son accesorios. Se usa para invocar a unos pandilleros juveniles demoníacos. No. ¿Ves aquí, mis peeps? Se usa su poder contra el enemigo. Venga aquí mi raza. No. ¿Técnicas? Sí, compra técnicas. Ya, te acabas de todo. Ay, 10 centavos. Gancho de bruja, güey. Bye, negrote. Y con despidarnos en el groto le decimos gracias por vernos. No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan de nuestras actualizaciones y nuestros videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain Forever. Juega Bayonetta 2. Juega Bayonetta 2. Juega Bayonetta 2. Juega Bayonetta 1. Juega Bayonetta 2. 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 Juega Bayonetta 2.